La pelea de la asamblea. Todo por unos supuestos centavitos de más del Parque Samanes. En la esquina Creo Azul, Ana Galarza. 1.73 de estatura, 140 libras de peso. Ex reina de Ambato y actual asambleísta. Mejor conocida como una de las histéricas. En la esquina Verde Flex, Marcela Guiñaga. 1.70 de estatura, 135 libras de peso. Ex ministra del ambiente y la eterna revolucionaria. Ah, usted se refiere al video donde le enseñamos y le damos una clase de derecho. Bienvenidos a Educando a Anita. Anita y huerfanita intelectual. Mamitica, yo qué culpa tengo de dejarle sin poder dormir al asambleísta Guiñaga. Créame que tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué significa mamitica? Y si es que le gusta explicar con dibujitos, yo también le explico. Dibujémosle a la mamitica. Ah, le hizo con buen cuerpo. Sí, sí. Todos hemos apreciado que está formadita. No entiendo, dice. No entiendo que son 41 millones de dólares de glosa. La verdad es que dice cualquier cosa. Entonces, creo que por eso hemos dado un video súper didáctico. Recuerde, para hablar de leyes, debe conocer algo de derecho. Muy, muy buen video. Buen video. Le debe haber costado buen billete. Porque es reinita, ¿no? Pero eso no es guapa. Para reinita no, para guapa. Si es guapa, claro. Soy una reina que fiscaliza. Hay PHDs que quiebran al país. ¿Qué diferencia? ¿Qué puede explicar a eso? Amiga, sí, rival. Bueno, no, yo no soy amiga de ella. No quiere ser amiga. Yo soy selectiva con mis amistades. Hagamos dos pasos, vamos a tomar un café. ¿Qué tal mejor un cevichito? Dios, gracias. No. Cuando tenga tiempo la voy a ver. Estoy más ocupada revisando leyes importantes. Yo tengo cositas que hacer, como legislar, fiscalizar. Así que si ninguna de las dos las pases quieren hacer, de seguro esta pelea continuará. Aleboada, en corto.